...del momento, porque con mi música exclusiva y sonido estéreo, me he sabido ganar la simpatía y colaboración de los cartageneros. ...porque con mi música exclusiva y sonido estéreo, me he sabido ganar la simpatía y colaboración de los cartageneros. Por eso soy el niño parrandero. ...el pandillero de la candelaria. 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 ...un hijo exclusivo del manduco. ...un hijo exclusivo del manduco. ...parrandero, un privilegio programado de música y sonido para la gente de buen oído. ...por eso somos los primeros, los más paquilleros. ...el pandillero de la candelaria. ...el pandillero de la candelaria. ...el pandillero de la candelaria. ...un hijo exclusivo del manduco. ...un hijo exclusivo del manduco. ...está un hijo exclusivo del manduco. ...el pandillero de la candelaria. ...el 20 recentemente. ...el manterse pat WOMANLE, ...el PARA LÓكون, ... retailer y caramelos. ...el pon su Espanya. ¿Saben por qué me dicen la revelación del momento? Porque con mi música exclusiva y sonido estéreo, me he sabido ganar la simpatía y colaboración de los cartageneros. ¡Por eso soy el niño parrandero! ¡El pandillero de la candelaria! ¡El pandillero de la candelaria! ¡Un hijo exclusivo del manduco! ¡Un hijo exclusivo del manduco! ¡El pandillero de la candelaria! ¡Un hijo exclusivo del manduco! ¡Un hijo exclusivo del manduco! ¡El pandillero de la candelaria! ¡El pandillero de la candelaria!